Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo tutorial donde esta vez vamos a aprender a cómo eliminar el virus o el troyano de la policía que nos dice claramente que hemos sido, nuestra IP ha sido bloqueada por pornografía infantil, por terrorismo y varias cosas y nos piden, nos cobran una multa de 100 euros y en verdad esto es un timo, aunque pagásemos los 100 euros creo que no se nos quitaría el virus, por lo tanto no os preocupéis porque este es un virus que la verdad es bastante conocido y se está llevando a cabo mucho por internet y bueno, eso ya tiene una simple solución, simplemente sigue estos pasos que diré a continuación y no creo que haya ningún problema, si tenéis algún problema en el proceso a la hora de eliminar el virus pues me lo comentáis en los comentarios y yo os lo respondo con total sabiduría y bueno, vamos a empezar una vez nos haga este virus o uno similar, no debe ser exactamente este ha de ser uno como que ha sido bloqueada la IP por, digamos, por hacer cosas malas en general pues simplemente deberemos reiniciar el ordenador y una vez lo reiniciemos solo las primeras letras que nos aparezcan debemos pulsar F8 F8 servirá para que nos salga este menú, este menú nos permite acceder al modo seguro del ordenador y deberemos seleccionar la opción modo seguro, la primera de todo, la que está en la parte superior y una vez nos iniciemos en esa sección, nos iniciará el ordenador en una manera, digamos, con los iconos más grandes el fondo negro y un Windows mucho más básico y a partir de ahí vamos a aprender a cómo quitar el virus por lo tanto, vamos a proseguir yo grabando desde el ordenador nos vemos, hasta luego vale, ya estoy otra vez de vuelta y bueno, aquí nos saldrá el Windows nos saldrá el fondo este oscuro los iconos más grandes ahora mismo estoy en inicio normal no estoy en modo seguro, pero es para poder grabar y que lo veáis mejor y bueno, una vez estemos en el modo seguro deberemos iniciar, darle a inicio y aquí escribir msconfig si estamos en Windows XP vamos a tener que ir a inicio y ejecutar, nos saldrá aquí la opción ejecutar y vamos a tener que escribir msconfig lo dejaré escrito en el vídeo por si no habéis entendido bien no sabéis cómo se escribe y bueno, nos saldrá esta configuración del sistema solo tenemos que acceder a la pestaña de inicio de Windows y una vez que accedemos aquí nos saldrá todo esto marcado nos saldrá algunas cosas marcadas y ahí es donde nos saldrá el virus saldrá alguno de estos por lo tanto, yo recomiendo darle a deshabilitar todos y dejarlo a tal cual, que no esté marcado en nada le damos a aceptar en cambio le daré a cancelar porque igualmente lo que tengo ya lo necesito para el inicio de Windows y bueno, vamos a darle a equipo y vamos a acceder a la C vamos a acceder a la C y Windows vamos a acceder a la carpeta Windows y vamos a acceder a la carpeta Temp T-E-M-P aquí nos saldrá un montón de archivos yo lo acabo de hacer hace poco y te ponemos a borrar todo lo que hay en la carpeta no borréis la carpeta Temp enteramente o sea, no borréis esta carpeta sino lo que conlleva dentro intentad borrar todo lo que tiene y seguramente os salga algún como este que veis que sale que está en uso pero bueno, la gran mayoría se os debe borrar y una vez borrado también vamos a acceder a la carpeta vamos a ir a AC, Usuarios y vamos a acceder a la carpeta del nombre que estemos usando la sesión y vamos a ir a AppData si esta carpeta no os aparece la carpeta AppData le debemos ir a organizar opciones de carpeta y búsqueda le damos a dar a ver y mostrar archivos carpetas y unidades ocultos una vez le demos ahí ya nos aparece la carpeta AppData y al acceder nos debemos acceder a la carpeta Local y también nos aparecerá la carpeta Temp entonces aquí borraremos todos los archivos que estén dentro a mí por ejemplo hay muchos así que no me deja y bueno, una vez hayamos hecho eso ya hemos hecho una limpieza recomiendo descargar el programa vale, no sé si estaba grabando descargar el programa llamado Malwarebytes es totalmente gratuito a no ser que lo actualicéis pero con tenerlo gratuito ya está bien recomiendo hacer un análisis completo un análisis completo que nos verificará si hay virus en nuestras unidades suele durar entre... depende de los archivos que tengáis y lo que ocupe el disco duro suele durar unos minutos la verdad esto es mejor que lo hagáis mientras os vayáis a, no sé, a trabajo o a desayunar o lo que queráis hacer y bueno, aquí nos aparecen algunos y si nos sale alguna cosa aquí en rojo saldrá objetos infectados uno, dos, siete mil, no sé le vamos a dar aquí una opción que saldrá a mostrar resultados entonces le daremos a reparar o desinfectar archivos o una opción que sale ahí y ya nos quitará todos los objetos y bueno, con eso creo que ya debe haber ya debe estar seguramente se haya borrado ya el virus si aún sigue me agradecería que me lo dijerais y bueno, espero que os haya servido este vídeo la verdad que hay mucha gente que creo que a este vídeo le va a servir y bueno, espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!